Un momento, ahorita lo arreglamos Sí, mal prueba Pero parece que el teléfono debe leer ese teléfono que está enrobao Tú puedes llamar pero no recibe Pero bueno, el mandito me dijo que estaba estable ya Una angina de pecho Porque tengo un dolor, un dolor José ¿Qué pasa? Ahora mismo puedo Terminemos este Inclusive yo quiero ratificar el amigo como el tuyo Porque ¿qué pasa? Siéntate, amigo, siéntate Tiene el teclado Tiene el teclado Sí, referencia para Siéntate, amigo ¿Qué es lo que tú quieres? ¿En el lado? Sí